Bien, nosotros estamos ya con otra de nuestras invitadas, en realidad, María René Soto Regues, es el nombre que ella tiene, por supuesto, y es una artista nuestra, tarijeña, me decía ella desde La Paz, no es paseña, pero criada acá, usted se formó como artista también aquí en Tarija, bienvenida al programa y vamos a hacer una invitación, ¿verdad?, porque hoy inicia la exposición de las obras, todas las obras que ha podido realizar en cuanto a lo que es pintura y, bueno, todas las técnicas que tiene, ¿no? Sí, me gustaría invitar al público, hoy día, el día de hoy, va a ser la inauguración a esta exposición de arte denominada Integral, la cual va a empezar a las 7 y media de la noche, tendremos la presencia del Coro Universitario del Grupo Folclórico Sendas del Pago, entonces, quedan cordialmente invitados, la entrada es totalmente libre, y, bueno, la dirección, ¿no?, es sobre la Ingabi, en la Casa Dorada, no sé si se ubican, Gustavo Lanza, fotografía, al frente, al frente, o sea, es de, no en el teatro, ¿no?, al ladito del teatro. Al ladito del teatro. Exacto, donde colocan siempre, ¿no?, los anuncios, ahí es, en el mismo museo. Perfecto, entonces, quedan todos invitados, tengo una cámara que está precisamente con una de sus obras, va en un banner, ¿no?, realmente ahí está, estas obras están incluso en el internet, ¿verdad?, o sea, se las puede... Exacto, o sea, las personas que, hay mucha gente que trabaja y le gusta también el arte, pero puede gustar y observar, ¿no?, tanto el procedimiento como las obras, tengo mi página en YouTube y también mi canal en YouTube y mi página en Facebook con el nombre María René Soto Reyes, colocan ese nombre y automáticamente les va a salir tanto los videos como las fotos de todas las obras que estoy exponiendo ahora. ¿Cuántas obras son las que se van a exponer hoy día? Hoy día están ya en el museo 21 obras. 21 obras. Exacto. Bueno, por ahí vamos contándole cuánto se tarda en hacer una de estas creaciones, en realidad. Bueno, muchos se sorprenden cuando les digo cuánto tarda porque, no sé, yo... Poco o mucho, depende de, digamos, la técnica y también depende de la creatividad. Bueno, generalmente tardo una de unos 60 por 80 en pintura, tardo unos dos días o un día y medio en pintar. Por ejemplo, la hindú que está presente acá en el banner, es un metro por uno 10 de tamaño. Son pinturas grandes, ¿ah? Sí. Un metro por uno 10. Desde 20 centímetros por 30, que son dibujos con bolígrafos, de colores, hasta un metro por uno 10, uno 25, o sea, hay de todo tamaño. Y lo que sí se tarda es en el dibujo con bolígrafo, porque ese sí es moroso, moroso, moroso. Digamos, la técnica, para que salga bien, tiene que tomar también su tiempo. Sí, así es, porque usted sabe, el bolígrafo no se puede borrar. Si uno se equivoca, listo, ya fue. Ya fue. Ajá. Bueno, no se puede corregir. No se puede corregir, sí. Contanos un poquito, nos decías, bueno, nos comentaba a María René que ella es paseña, tú eres paseña, naciste en La Paz. Exacto. Pero aquí es donde te has formado, aquí te has criado. Contanos un poquito de esa historia. Sí, yo estudiaba en La Paz, en el Colegio María Auxiliadora, hasta mis nueve años. A los nueve años vine acá y empecé a estudiar acá en Tarija. Esto del arte siempre me gustó desde pequeña. Sin embargo, en mi segundo año de la universidad, recién hubo una época que hubo un paro de la universidad y yo toda mi vida me dedicó solo a estudiar. Entonces, me he deprimido, me he sentido mal y he dicho, ¿qué pasará si me muero, voy a estar feliz o no? De ahí he empezado que me he metido en todo, en música, en arte, en teatro, cinematografía, en todo. En todo, en todo, hiciste de todo. Exacto, pero todo aquí en Tarija. Pero te quedaste más con el tema de la pintura, del arte. En realidad, ahorita estoy activa en música, en pintura, y claro, ediciones y todo esto, sigo activa. Pero mi fuerte es la pintura. Es la pintura. Bueno, hoy está exponiendo entonces cómo se le da la oportunidad a diferentes artistas de poder utilizar la Casa Dorada para exponer tus pinturas. Me decías que, bueno, estás en la INGAVI, sobre la INGAVI, al ladito de lo que es la entrada al teatro de la Casa de la Cultura. Antecitos, va a llevarse adelante la exposición hoy día. Claro, desde las horas de la mañana ya pueden pasar a visitar, ¿no? Desde hoy día. Desde la mañana ya está allá. Va a ser toda esta semana en el Museo de la Casa Dorada y a partir del 20 de noviembre al 1 de diciembre va a ser en el Archivo Histórico, el cual queda a dos cuadritas sobre la Campero. Está cerca del Museo de la Casa Dorada. Campero casi Bolívar. Exacto, sí. Pueden pasar, ahí va a estar toda la exposición hasta el 1 de diciembre. ¿Estas obras están a la venta también? ¿Se las puede adquirir? Claro, por supuesto, por supuesto. Hay precios desde 210 bolivianos hasta 2.002 bolivianos. Bueno, hay 2.002 por si acaso. Ajá, 2.002. 2.002. 2.002. Bueno, entonces, y eso depende obviamente del tamaño, depende también del tipo de obra, del trabajo que hiciste con la... Acrílico, nos decías. Pintura acrílica, sí, exacto. ¿Qué se utiliza para eso? Simplemente los colores básicos, se compra pintura acrílica, se mezcla, se saca, o sea, no es mucha. No se necesita, por ejemplo, en pintura al óleo, a veces mezclamos lo que es el óleo mismo y con el aceite de linaza, que lo llaman, pero tarda demasiado en secar. En secar. Demasiado. Bueno, pero una vez que ya está terminado, obviamente queda como algo especial. Claro, claro. ¿Verdad? Bueno, ahí está entonces, hacemos la invitación para que esta noche, a partir de las 7.30 minutos, ¿sí? 7.30, ¿verdad? Sí. Esta noche en el Salón de Exposiciones, uno de los salones que tiene la Casa Dorada sobre la Ingabi, tendremos diferentes obras. Mañana estaremos observando otras más de María René Soto Reyes, que es la artista que esta semana estará exponiendo su trabajo en lo que significa las obras de arte, lo que es la pintura acrílica. También me decías, pintura, trabajos hechos con bolígrafo, ¿no? Dibujo con bolígrafo. Dibujo con bolígrafo. Exacto, sí. Bueno, vamos a estar entonces, nosotros también igual, haciendo el seguimiento, queremos agradecerte por llegar aquí al canal. Bueno, estábamos postergando esta entrevista, pero bueno, ya hoy día la podemos realizar y bueno, mañana también estaremos observando algunas de tus obras, de tus trabajos y obviamente invitando a toda la población de esta semana puede llegar hasta la Casa Dorada. Dorada, ¿verdad? Exacto, están cordialmente invitados. La característica de esta exposición es que hay diversidad de culturas, por ese motivo se llama integral. Hay la cultura egipcia, asiática y por supuesto la tarigeña. Y también van a poder observar el procedimiento porque estoy llevando plasma para poder reproducir el procedimiento que no dura ni un minuto de cada obra, así que están cordialmente invitados a las personas que aprecian o gustan del arte. Bueno, ahí está entonces, nosotros nuevamente vamos a la pausa publicitaria, 8 de la mañana con 16 minutos.